Clarixa Molina no está en el gordo y la flaca y al público no le gusta. Este parece ser el pensamiento que reina en algunos usuarios de Instagram. Ya nuestra Clarixa escribe en algunos videos que comparte el programa en dicha red social. El público está hablando y ya en varios posts están diciendo, tenían que dejar a Clarixa Molina, ella también hace un excelente trabajo. Pero todo parece que surge porque con un solo video en el que la conductora no aparezca frente a las cámaras, algunos se confunden y creen que esta por alguna razón ya no está en la producción del show de Univision. Clarixa en estos momentos no solo sigue siendo talento de Univision, sino que además está teniendo muchísimo éxito en otras facetas de su carrera. Y es que como actriz sigue siendo una digna representante de República Dominicana, pues ahora se encuentra haciendo promoción de su nuevo trabajo, Flow Calle. La película será estrenada en Estados Unidos en el mes de abril, según destacó Clarixa Molina en sus redes sociales. Ahí también resaltó el trabajo realizado junto a sus colegas de gran talento y energía. Cabe destacar que fue un placer haber trabajado junto a esta gente tan profesional y talentosa. Como parte de su papel en la cinta, Clarixa Molina destacó una de las coreografías que el público podrá vislumbrar en esta película. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Gracias!